Hola amigos, ¿cómo están? Saludándolos desde su canal. Están aquí y hablan conmigo y hoy vamos a hablar de algo, una novedad impresionante para los que no saben, el nuevo teléfono de Tesla. Sí, así es, Tesla FIFON. Aquí hablaremos del precio, la fecha de lanzamiento y todo lo que se sabe acerca del nuevo invento de Elon Musk. Así es, amigos, este nuevo celular funciona con energía solar, con energía solar e inclusive, esto es increíble, pero sí, tendrá cobertura hasta el planeta de Marte. Así es, amigos, y va hasta integrado a los satélites de Starlink y así tendrá cobertura hasta el planeta de Marte. El Tesla, este fabricante de vehículos eléctricos, está desarrollando un smartwatch y se espera, la verdad, con este nuevo invento en el mundo de la telefonía, revolucionar, por supuesto, en la tecnología de los teléfonos celulares. Se ha dicho de demasiada información acerca de esto, pero Elon Musk, con su compañía liderada por él, mantiene todavía una información muy hermética acerca de este nuevo dispositivo. No ha confirmado ni tampoco desmiente, como es una práctica habitual. Él siempre es muy, muy secreto con sus nuevas actividades, con lo que él ya está llevando a cabo. Pero bueno, las personas que saben de esto, los profesionales, entienden que el primer smartwatch de Tesla podría lanzarse ya en este año del 2023. A finales, entonces, o a principios del 2024. También se dice que este dispositivo, con unas características ciertamente particulares con la compañía, recuerden que esta compañía está con sede en Texas, aquí donde nosotros estamos, se integre con los automóviles eléctricos de la compañía, y va a permitir a los usuarios realizar varias, este, con varias herramientas, como la del control de temperatura, y una función para tener acceso a los satélites de Starlink, y permitirá a las personas que adquieran este celular, que puedan navegar por la web, sin tener que depender de las redes de telecomunicaciones con destino a la Tierra. Esto de verdad que está impresionante. Es una de otras de las vías de negocio de Musk. El SpiceX, donde Starlink, proporciona internet de banda ancha de alta velocidad y baja latencia en varios mercados. Utiliza estos satélites que están en órbita, y así se permiten videollamadas, juegos en líneas, y transmisión. La verdad que sí, es para pensarse, ¿verdad? Esto que está sucediendo. También se dice que este teléfono de Tesla podría ser compatible con el Neuralink. Ustedes recuerdan esta tecnología o este chip que puede ir conectado con el cerebro, donde las personas van a poder controlar este teléfono con su mente, este tipo de dispositivos, con sus pensamientos, a través de estos chips que serán implantados en el cerebro, el famoso Neuralink. Estamos creando el futuro de las interfaces cerebrales, construyendo dispositivos ahora que ayudarán a las personas, donde él hablaba del famoso Neuralink con parálisis, y creando así tecnologías que van a expandir estas habilidades a nuestra comunidad y a nuestro mundo. Conexión con Marte. Así es. En comunicación con Marte. Sugieren que podría funcionar el Marte utilizando la conectividad Starlink, estos satélites de banda baja que están cerca de la órbita. En una conferencia en septiembre, él habló de esto, el multimillonario dijo que serían necesarios entre 40 y 100 años para crear una civilización de un millón de personas el Marte. Entonces, estamos hablando ya de una realidad. Ya recuerdan ustedes la experiencia que yo tuve en Marte, tan maravillosa, pues los humanos ya están allí. Yo vi una guerra entre humanos y unos seres que viven allí. Ya hemos hablado de esta experiencia varias veces. Entonces, ¿qué opinan acerca de este nuevo invento? Que la verdad es una cosa que está impactando al mundo, donde todo mundo está preguntando o se quieren ser de los primeros que lo quieren adquirir por acá. Y no se ha estado todavía hablando mucho de esto. Todavía no se ha dado muchísima información porque él es muy hermético con sus descubrimientos. Se dice que probablemente pueda costar entre 1.000 a 1.200 dólares, como un precio más o menos como a los de los iPhones, los iPhones, ¿verdad? Que están ahorita. Y muchos expertos en las tecnologías, según ellos, piensan que ese costo no podría ser más alto que los iPhones, ni los Samsung, los Galaxy. Pero bueno, ellos hablan entre 1.000 a 1.500 dólares algunos. Pero se hace una especulación acerca de todo eso y de cómo va a funcionar esta tecnología en este teléfono, qué tan potente puede ser el modelo Pi o P. También se han hecho investigaciones acerca de rumores, ¿verdad? Pero no son evidencias todavía, no están convincentes todavía. Los que sí están interesados a pesar de esto es que se va a tener un teléfono sumamente inteligente, muy exitoso. Y como se mira cómo va a ser hecho, pues imagínense, se va a cargar con la energía solar y todo eso. O sea, ya no va a haber estos cargadores ni nada de eso. Entonces, esto potencialmente podría proveer a los usuarios una gran conectividad y comunicación con él mismo, dice. Elon Musk está diciendo que eso podría ayudar a que haya una mayor comunicación y conectividad con el resto de las personas. Y bueno, aquí está ya. Ya lo han confirmado. Finalmente él lo ha confirmado. Finalmente él lo ha confirmado. O sea, no es algo que esto sea. Ya está. Hay un video por ahí en las redes sociales donde ustedes lo van a ver, que esto realmente es real. Y que aquí está. Miren, les voy a decir lo que está diciendo por aquí. Que la verdad es un poquito preocupante por un lado, porque si va a estar conectado a tus, cómo se dice, a tu cerebro. Pero imagínate, muchas personas van a empezar a decir, yo no quiero, no quiero ese teléfono porque me van a estar controlando acerca de esto. Así que yo no quiero entrar en eso, ¿verdad? Porque les da miedo, les va a dar miedo, les va a dar miedo meterse estos teléfonos y tener esta tecnología tan avanzada que pues la verdad no va, no le va a dar confianza a muchas personas. Porque ya hay personas que tienen este terror de quedarse con, como, yo digo, yo pienso y siempre se los he dicho, de qué estamos, de qué tememos si ya estamos bien chipeados. O sea, ya estamos bien chipeados por todos lados. O sea, hay muchas maneras de llegar mensajes a tu cabeza, ir con los mensajes subliminales y todo eso. Entonces, pues, es algo que no podemos nosotros ya pensar que esto viene nuevo y que no ha pasado ya antes. Pues sí, todos los seres humanos sabemos que existe una carga de información ahí fuera y desinformación que está provocando muchas, muchas reacciones en la población. Algunas positivas, algunas muy negativas. Entonces, por eso, pues, aquí tenemos y se habla de este teléfono, se está especulando mucho que va a ser integrado a los carros, como les digo. Van a estar con ellos con controles y solamente con apretar botones vas a tener acceso a diferentes funciones. Entonces, para inclusive controlar la temperatura y otras herramientas que se van a usar con este teléfono. Y bueno, aquí nos está diciendo que sí, definitivamente es una realidad esto que viene. Y no sé ustedes qué opinan, amigos, porque la verdad es muy emocionante, ¿no? Cómo está aumentando la tecnología, cómo está el avance en la tecnología, lo que viene para el planeta Tierra. Pero lo que sí sé y es preocupante, porque para muchas personas no resulta emocionante, sino al contrario, preocupante. Entonces, ¿hasta dónde vamos nosotros a llegar con la tecnología? Y si se le va a dar el problema, no va a ser el teléfono. El problema es las personas que están detrás de estos devices, los que controlan estas cajas donde está toda la información, donde están estos códigos. Y que desde allí, desde ese lugar oscuro se puede decir, de una forma de decirlo, ¿verdad? Nada más. Pero desde allí es de donde va a haber el control a través de la inteligencia artificial. Ya hemos hablado de esto, que no es, no es los robots, no son los robots los que van a causar el mal o que vienen a la inteligencia artificial. Es lo que está detrás, quién controla los botones, quién aprieta los botones. Entonces, pues sí, se habla de mucha innovación en tecnología. Y él mismo, Elon Max, de 51 años, dice que podría ser la competencia directa, sí, del iPhone. Y que uno de los móviles más esperados, sin embargo, pues ha tomado su tiempo precisamente porque quieren competir en el mercado con algo que realmente va a superar lo que ya hasta ahorita estamos con el iPhone. Entonces, este será el nuevo smartphone de Tesla y no se ha dado la fecha exacta por lo mismo, por el secretismo, ni tampoco se dice que el mismo Elon Musk ha hecho entrever que esto sucederá. Pero, sin embargo, algunos sí especulan que a finales de 2023 o principios del año 2024 ya tendremos el nuevo smartphone de Tesla. Entonces, como ya les digo, los precios van a variar de acuerdo a los precios del iPhone entre mil a mil quinientos dólares. Y se dice que podría costar más caro fuera de los Estados Unidos o cierto, en un cierto sector es como acceden a comprar uno de los autos de Tesla. Pese a esto, también se maneja que, pues, de los dieciocho mil quinientos pesos mexicanos estamos hablando. Entonces, perdón, dólares, es que estamos hablando ahora del carro de Tesla, que ahorita está en ese precio. Sí se había dicho que iba a estar a treinta y cinco mil dólares, luego lo fueron bajando precisamente con la intención de que él quería que más personas accedieran, accedieran a comprarse los autos de Tesla, que son los que van a estar conectados a estos teléfonos, por supuesto. Y este precio solamente es dentro de Estados Unidos, como les estaba diciendo, pero en otras partes del mundo el costo podría elevarse. Entonces, aquí está, amigos, promete ser uno de los más modernos dispositivos y más avanzados en tecnología de lo que habíamos visto hasta el día de hoy. Y se dice que va a contar con una pantalla de 6.5 pulgadas con una resolución de máxima definición de cuatro mil píxeles, así como cuatro cámaras al lado posterior de alto y al lado bajo también. Este Tesla modelo Pi podría tener un almacenamiento de hasta dos terabytes para las personas que conocen de estas terabytes con procesador de Snapdragon de 8 Gen 1, así como contaría con un sistema operativo propio. Lo más sorprendente sobre sus tecnologías de primera mano, pues se dice que contará. Entonces, sí, lo que hemos estado hablando, la conexión directa con los satélites de Starlink que estarán ahí en la órbita afuera del planeta, pero claro, desde allí podrán comunicarse hasta el planeta Marte. Qué impresionante, ¿verdad? Y sí, y como accesorio, pues que puede totalmente vincularse a los autos eléctricos de Tesla, que él está haciendo todo lo posible por bajar los precios, era lo que estábamos leyéndoles aquí, para que fuera accesible para todos. Entonces, se dice que será compatible totalmente, sorprendentemente, con el Neuralink, el chip que se llevará en la cabeza, desde donde se curan muchísimas enfermedades, que ya lo hemos estado mirando, y que los usuarios podrán controlar los dispositivos con pensamientos a través de chips implantados en el cerebro humano. Ahí es donde está la cuestión, ¿verdad? A través de chips implantados en el cerebro humano. Pero, ¿qué tipo de chips? ¿Quién va a hacer este trabajo? Inmediatamente ya me imagino cómo él, por eso él guarda tanto secretismo acerca de todo esto. ¿Por qué razón? Pues porque imagínate si la oscuridad va y toma esta tecnología, ¿cómo la usa? No, es siempre cuidando. No estoy diciendo si Elon Musk está haciendo bien o mal al planeta en lo absoluto, pero de que está haciendo algo revolucionario, lo está haciendo. Esperemos que las manos que están detrás de todos estos devices o de los conmutadores, desde donde es la base de información, donde están todos los algoritmos y estos códigos, pues sean personas con salud mental positiva para el planeta, que sean personas que realmente quieren el bien del planeta y quieren que el planeta avance en tecnología. Eso es lo que queremos. Que caiga en buenas manos, eso es lo que queremos. Y que no haya por ahí, ya saben, los hackers robándose esto, que se cuida con tanto celo todo esto precisamente porque puede caer en manos totalmente oscuras, donde a través de esta tecnología tan súper avanzada puede ser un arma de dos filos empezar a manipular la mente humana. Imagínense qué fuertes se vienen, los tiempos que nos vienen bien fuertes. Yo creo que por esto estos seres me urgieron a mí. El espíritu necesita ser reconocido porque una persona que ha aceptado su espiritualidad, ha entrado en su espiritualidad, en el amor verdaderamente incondicional, en avivar su espíritu no va a ocasionar ni va a hacer maldad a nadie. Así que eso es lo que urge ahora, avanzar en lo espiritual antes que en la tecnología. Pero la tecnología va corriendo, así también muchas personas están despertando y eso es maravilloso. Así que amigos, esta es la nueva novedad, el nuevo teléfono, el smartphone de Tesla. ¡Wow! Lo que se viene para el mundo. Tremendo, ¿verdad? Bueno, les mando un abrazo con todo mi corazón y como siempre les digo, gracias por ser, estar y existir. Soy Edith desde mi canal. Un abrazo de corazón a corazón.